¡Oh, qué diferencia, men! ¿Qué diferencia de precio? Ya, ¿no? Y de todos modos he toquetado un poco de los precios para tener algo más de beneficio porque, cabrones, estoy todo el día comprando el rasca. Cada vez compré más. Así que me... Los rascas era lo de antes y he regresado. Sí, claro, claro. Y entonces ha sido como, vale, voy a reajustar un poco los precios para... para tener palrasca. Claro, claro. Porque, hostia puta, para que no me pase como ayer, que fue como, quiero diez. No me puedo permitir diez. Así de, ah, bueno, yo quería diez, pero ya no. Yo quería diez. Espérate, que voy al banco para gastar mi dinero en tus rascas. Sí, sí, sí. Pues literalmente así, eh. O sea... Guau, pero... Otra diferencia ¿Sabes qué es? ¿Sabes cuánto dinero tengo? 300.000. Bueno, el 3 está al principio, eso sí. Pero no, 300 no, 31. Bueno, pero ahí vas. ¿Tú sabes lo que hubiese tardado antes de tener 31? Sí, sí, sí. Te entiendo muy bien. Y aparte, ahorita, eso es de tu sueldo. Falta lo de la caja que sea ganancia ya. Eso es full ganancia, de hecho. Ahí está, mira. Ah, sí, claro. No, estás tú, sí, sí. Full ganancia. Estoy en contratación con... He contratado a... Bueno, he contratado a un chaval primero. Y voy a contratar a su pareja. También. Pero los empleados van a ir por porcentaje. Ah, claro. Van a ir a porcentaje. O sea, yo he alquilado esto al 10% de todo el beneficio mensual. Ajá. Y después de eso, con esta gente voy a ir a otro porcentaje de... del... de lo que quede. Y ya el resto, pues... Pues intentaré que queden siempre 50, eso sí. 50 tienen que estar en caja sí o sí. Eh... Para... para si alguno... Por si aparece otro ruso y me dice, pues dame 40. Y ahí está. Claro, y entonces... Sí, porque... Ya he aprendido... Al principio dije... Ah, yo creo que con 20 doy... No, no doy. Eh... Con 50... 50-60 yo creo que... Tal. Y con el tiempo... Quiero... Empezar a dejar 100. Eh... A poco, a poco. Claro. Y ya con... Ya con 100... Con mucho que alguien se le vaya a la olla y diga... Pues toma un pedido de 100.000 pavos. Que bueno... Que bueno... Con rascas... Con rascas sí. No sé si. Con rascas... Con rascas sí. Pero bueno... En... en ese entonces podría decir... Sí, no te preocupes. Ir al banco y... Y decir... 100.000 pavos. Que no hay dinero... Yo te doy el dinero. No te preocupes. Aquí vas a tener tu dinero. No te preocupes aquí. Ah... Totalmente. Buah... Pero que alegría, tío. Que... Que... Este cambio de... Este cambio de... De lugar... Me... Me está dando la vida. Ah... Eso es bueno, men. También... Te entiendo. Cuando luego estás en un lugar que dices... Bueno, es que... O sea... Estás agradecido de donde estabas... Pero... Si... Es que mi... Mi problema... Mi problema era que no me sentía útil, tío. Mmm... Claro. Porque claro... Tú ten en cuenta que... Tiendas como esta solo hay una. Y es esta. Pero... Eh... 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 Talleres hay dos. Y por posición está mejor el tuning. Eh... No, es que aparte... Por ejemplo... Yo cuando estaba allá... A mí me dio en la madre el ciber tuning. Y súper, súper. Porque si de repente... Obviamente pues era la novedad... Que estaba Sergy allá... Que Alessa... No sé qué... Y yo donde estaba... Pues estaba en los garras de tigre... Y pues... No eran muy queridos que digamos. Sí. Entonces... Yo me picaba los ojos... Estaba cuatro o cinco horas... Haciendo... Nada. Ya, tío... Es que eso es lo que me pasa a mí... Y aquí... Pues bueno... Me pasa también... Pero... ¿Sabes la diferencia? Yo... Me pongo aquí al solecito... ¿Sabes? Y... Y digo... Bueno... Pues... Pues digo... Me pongo algún vídeo... Me pongo alguna serie... ¿Sabes? Claro, no... Y aparte... Pues puede ver... Como ahorita... Que llega alguien que te pide... ¿Sabes qué? Mándame todo esto... Prepáramelo... Y en lo que... Y eso... Claro... Ahí está el tema... Ah, bueno... Sí... También... Me quiero... Vaciar el... El almacén, tío... Es un porculo... El almacén está petado de mierda... Estoy por hacer sorteo de comida, tío... Nadie me avisa si yo vengo... Al sorteito... Porque vamos... En un principio... Iba a ser... Pa' mí... En plan... O sea... Pa' mí... Pa' lo que trabajamos aquí... Pero claro... Hasta que no tenga el fogón... Como mierda... Ah... Claro... Cierto, cierto... Y... Sí... Y eso... El fogón del gobierno... Creo que era... 15... Puede ser... Creo... Pero... Ah, sí... El 15... 15, sí... Y... Y... No sé qué cojones algo... Pero se conoce que nunca llego... Y... Y mira que yo juraría que me despierto bastante, eh... Eh... Pasa, eh... De repente es como que... Sí, sí... A mí... Bueno, está bien... Pero la primera vez fueron casi 14 días y yo... Ah... Ya... Me pegó un tiro... Y eso a diario, pero se me olvidó... Claro... Es que mi problema es ese, tío... Que a lo mejor... Voy a hacerlo... Justamente me pilla... Y... Y... Ya puedo cerrar... Ya... Ya puedo hacer el mensaje de cerrar... Claro... Claro... Que dije... Que dije que iba a estar 20 minutitos... Desde el mensaje... Y... Y ya hemos llegado al... Al... Al tiempo... Eh... Me han dicho... Me han dicho en plan... Buah... Aprovecha más los mensajes y en plan... Pero sí... A ver... Porque... Si no me equivoco... Confírmame... Si yo abro... Los 24 horas... Cierran... ¿No? Ah... Si los otros cierran... Claro... Y entonces... Porque han venido los del tuning... Y... Estos pendejos... Hablando en el anuncio... No lo han puesto en los idiotos... Eh... Han hablado... Ahí han hablado... Han venido los del tuning... Y me han dicho... Aprovecha... Los estos... Y digo... Es que prefiero... Hacer mensajes que tengan sentido... ¿Sabes? Para los anuncios... Eh... Eh... En vez de poner... Hey mira... Estamos abiertos... Pues decir... Hey gente... Si necesitéis cualquier cosa... Cerramos en una hora... Venid... Y ir avisando poco a poco... ¿Sabes? Porque de que me sirve... De que me sirve ir diciendo... Hey... Estamos abiertos... Para que cuando vengan... Estemos cerrados... Si... Si... Te entiendo muy bien... Claro... Así que yo estoy... Llevando los anuncios... Más por... Más literalmente... Porque... Yo no soy un after... No soy un tuning... ¿Sabes? Lo mío... De lo mío depende... Totalmente... Si... Totalmente... Si... Totalmente... Así que... Fue como... A ver... Pues no lo estoy haciendo así... Porque no tiene sentido hacerlo así... Si... No... Ahora si es como... Tú mejor te acomodes también... Tengo... Para que te hagas la idea... Tengo 6... 6 mensajes... Programados... Más o menos... Ah... Pues está súper bien... Tengo el de... El de cierre... El de queda una hora... Quedan 40 minutos... Queda 20 minutos... Y... Y acabamos de abrir... Ah... Está bien... Está súper bien... Yo igual nada más tengo 3... El de... El que abrió este ahorita... El que viste... El mejor antro de la ciudad... Otro... Nada más de que... Cerramos... Nos vemos mañana... Y el otro... Cerramos las puertas... Necesito más... Claro... Yo es que cuando cierro... Normalmente es ya para... Chapar... Ya es un... Aquí por si de repente no hay nadie... Y a lo mejor yo tengo que hacer algo... Es como que cierro... Les digo... Nos vemos al ratillo... Claro... Yo por eso... Estoy dando la radio... Para que la tengáis... ¿Sabes? Y en el caso de que veáis... Que no he puesto el mensaje de cerrar... Pero... Está cerrado... Habléis por ahí en plan... Oye... Ha pasado... Eh... Sí, sí, sí... Hablando de EPA... Esto es mal... Y bueno... Es que no ponen el anuncio... De que estamos abiertos... Perros asquerosos... Zorros malparidos... Y bueno tío... El que lo puso fui yo... Mamahuevo de mierda... Mentiroso... Yo... Yo personalmente... Me voy a... A dormir ya... Vale... Al pisito... Y... Y poquito más... Eh... Ok... Recuerda... Mañana no se abre... Y en el caso de abrir... Es alguno de los empleados... En teoría... El que tengo contratado... Tampoco vaya a estar mañana... En teoría... Eso es lo que me dijo en la entrevista... Al menos... Eh... Ya abrimos el domingo... Y al horario de siempre... Por la noche... O sea... Empezamos... El domingo... Como si fuese hoy... Dentro de una hora... Vale... Vale... Así que... Un placer... Como siempre... Igual será un placer... Y... Y ya vamos chapando... Voy a... Voy a poner el mensajito... Vale... Pues yo ya me voy... Voy a ir regresando por allá... Venga... Suerte... Igual será... Cuídate mucho... Y pues nuevamente... Felicidades... Vamos abajo... Gracias... De nada... Vale... Cuídate mucho... Venga... Chao chao... Bye... O sea... El cabrón se fue... Y no... El cabrón se fue... Y no... El cabrón se fue... Llegculo ya... No... No... El cabrón se fue... Tengo que irme, pero... Tengo que irme, chico. Tengo que irme, chico. Tengo que irme, chico. Tengo que irme. Tengo que irme, chico. Tengo que irme, chico. Tengo que irme.